Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. La provincia de La Pampa está en Argentina. Se sitúa en América. La provincia de La Pampa es una de las 23 provincias que constituyen la República Argentina. Provincias próximas a La Pampa. Provincia de Buenos Aires. Río Negro. Neuquén. Mendoza. San Luis. Córdoba. Santa Rosa es la capital de la provincia de La Pampa. La provincia de La Pampa tiene 358.000 habitantes. Superficie de La Pampa 143.440 kilómetros cuadrados. En La Pampa abundan los cereales y los pastos. Ñandú en La Pampa, Argentina. Ñandú en La Pampa, Argentina. Ñandú en La Pampa, Argentina. Gracias por ver el video.